Vamos a iniciar con nuestro programa, un programa, les digo, muy padre, muy interesante, la Fundación de México Tenochtitl. Muy bien, pues arrancamos en 3, 2, 1, bienvenidos a México Tenochtitl. Y pues para arrancar con EAMisión vamos a necesitar una información, una información muy importante, son datos que nos van a servir para contestar de manera correcta todas y cada una de las preguntas. Para eso les comentaba, hoy tenemos una invitada especial y Carola nos va a compartir pues toda esta información que necesitamos. Carola, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Contenta por muchas cosas, una de ellas es que en el Estado de México hay de los que tienen una mayor cantidad de estudiantes y además un mejor desempeño también en muchos campos, pues son los del Estado de México, así que me da doble gusto estar esta tarde con ustedes. Y más para hablar de un tema que me parece que tiene un montón de preguntas apasionadas. Les voy a contar un poquito sobre la Fundación de México Tenochtitl y por qué me apasiona tanto. Fíjense, la historia de la hoy Ciudad de México, antes México-Tenochtitlán o México-Tenochtitlán, les pueden decir de las dos maneras, Tenochtitlán o Tenochtitlán, tiene origen en un mito, es decir, está basada en una historia mitológica como la de muchos otros pueblos originarios americanos. Para empezar, vamos a ver qué quiere decir el nombre. A ver, ¿alguna vez se han preguntado o saben, a lo mejor alguno de ustedes sabe, qué quiere decir el nombre de México, ¿no? O de dónde viene o qué palabras lo conforman. Y bueno, pues aquí les cuento que México viene de México. Me es de meli, luna. Y chik quiere decir ombligo y ko quiere decir lugar, o sea, en el ombligo de la luna. Tenochtitlán es te, piedra, nos, tuna y titlán, lugar. Y significa lugar de Tenocht o lugar de tuna, de piedra. Bueno, pues ahora quisiera compartirles un material que preparé para ustedes, que es una presentación en PowerPoint, donde vamos a poder ir siguiendo algunos de los pasos más importantes de la leyenda. Solo les voy a mostrar un par de láminas y vamos a mirar un video. Pero lo importante es que les sigamos la pista. O sea, ¿dónde empieza todo? La historia empieza en un lugar llamado Aztlán. Aztlán quiere decir lugar de garzas blancas, lugar de blancura. Específicamente en Chicomóstoc, que es lugar de las siete cuevas. Cuéntenla si pueden verlo en la lámina. ¿Cuántas cuevas pueden contar si son siete? Sí, ¿verdad? Esta es una imagen de un códice, de un códice que cuenta cómo fue esta peregrinación. Bueno, ¿dónde está Aztlán? No conocemos aún la localización exacta. Se cree que estaba en lo que hoy es el estado de Nayarit, pero sigue siendo un misterio. Y fue el dios colibrí, Huitzilopochtli, quien dio la orden de salir en peregrinación. Huitzilopochtli era el dios colibrí, era el dios colibrí del sol y de la guerra. Era un dios que funcionaba como un oráculo también. Entonces dijo, no, pues es momento de emprender el camino. Y fue así que hubo varias familias, concretamente nueve grupos de familias, que salieron de Aztlán buscando el lugar donde iban a fundar esta tierra prometida. Es muy común en los mitos de origen que haya estas peregrinaciones que buscan la tierra. Entonces, el dios colibrí, Huitzilopochtli, fue quien dio la orden de la peregrinación. Siguiendo este designio, cuenta la leyenda que nueve grupos salieron a caminar. Salieron de Aztlán, de este lugar de Garzas Blancas, y buscaban un lugar donde poder vivir. Caminaron y caminaron por varios lugares, siempre en busca de la tierra prometida por su dios. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli les ordenó que solo juntarían su reino donde estuviera una águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente con las alas extendidas y reconociendo al sol. Así que esta fue la caminata que emprendieron hacia este largo camino que culminaría en la Fundación de México de Náztitlán, como vamos a ver en un ratito, en una segunda pársula. Bueno, hasta aquí la información correspondiente a la primera parte, que es la leyenda que nos va a llevar de Aztlán, y que además, bueno, este águila parada en el nopal, devorando una serpiente, yo creo que la han visto en alguna parte, ¿no? Probablemente en nuestro escudo nacional. Este es el origen de nuestro escudo nacional, por si alguna vez se lo habían preguntado o por si no se lo habían platicado. Y hasta aquí la primera parte de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carola. Muy padre toda la información, muy interesante, muy inestrativa, y pues vamos a arrancar de una vez con la misión. Así que arrancamos la misión, por favor, traten de no salirse de su aplicación, y dice, la Ciudad de México es donde antes se encontraba. México, Tenochtitlán, ¿esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que esto es verdadero, tendrían que seleccionar el color azul. Si ustedes piensan que esto es falso, el color rojo. Y vemos cómo está bajando el tiempo, que es el segundero que tenemos para contestar. La respuesta correcta, esto es verdadero. Y vemos cómo 28 de los participantes han acertado, la tienen correcta, y solamente 6, pues se equivocaron. Pero no se preocupen, no pasa nada. También en la equivocación hay aprendizaje, y muchas veces es mucho más valioso. Así que vamos a ver ahora el puntaje. Aquí tenemos un score, el marcador, que son los usuarios que hicieron más puntos. A ver, todos los que están aquí, pues la tuvieron bien, lógicamente. Pero, ¿por qué Luis tiene más puntos que Vanessa? Pues porque tardó menos tiempo en contestar. Entonces ya le agarramos la onda, entre menos tiempo, más puntos. Está difícil, imagínense. Tenerla bien primero y hacerlo en el menor tiempo posible, pues es complicado. Pero yo sé que ustedes pueden, y cada vez se va a poner más interesante esto. Así que, siguiente pregunta. ¿Significado de México? ¿México significa en el corazón del mar, o ombligo de la luna, en el centro del lago, o en la montaña más alta? ¿Cuál es el significado de México? Recordemos que Carola nos compartió esta información, que aparte es algo bien importante, que como mexicanos, pues sepamos qué significa nuestro país, el nombre de nuestro país, y la respuesta correcta, es en el ombligo de la luna. Muy bien. Vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones, y eso va a estar pasando todo el programa. Siguiente pregunta. Tenochtitlán significa la casa del sol naciente. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta, en este caso, es el color rojo. Esto es falso. Tenochtitlán significa lugar de tuna de piedra. Eso es lo que significa Tenochtitlán, lugar de tuna de piedra. Siguiente pregunta. Los estudiosos arqueostronómicos indican en qué año se fundó Tenochtitlán. También ocurrió un terremoto, un huracán, un eclipse lunar, o un equinoccio. Los estudiosos astronómicos indican que en el año que se fundó Tenochtitlán, también ocurrió. ¿Qué ocurrió? El terremoto, el huracán, el eclipse, o el equinoccio. La respuesta correcta, es color mostaza, eclipse lunar. Siguiente pregunta. ¿Lugar donde comienza la historia de los mexicas para encontrar Tenochtitlán? ¿En Tula? ¿En Teotihuacán? ¿En el monte de Albán? ¿O en Aztlán? ¿Dónde es el lugar en donde comienza? Recuerden, toda esta información nos la compartió Carola. Toda esta información la vimos, la escuchamos, y la respuesta correcta, es color verde. Respuesta correcta, Aztlán, la mayoría la tiene correcta. Siguiente pregunta. Según la mitología mexicana, debían fundar su ciudad, donde estuviera una águila, sobre un opal, devorando una serpiente. ¿Esto es verdadero, o esto es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, color azul, si ustedes dicen, no, esto no es verdad, esto es falso, es color rojo. La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero, todos la tuvieron correcta. Esto quiere decir, que son muy inteligentes, muy capaces, y que también saben ya, esto de la historia. Aparte es muy, 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 muy padre. Siguiente pregunta. Cuenta la leyenda, que el dios Huitzilopochtli, traicionó a su hermana, abandonándola, en lo que hoy es, Metepec, Malinalco, Cuauticlán, o Ecatepec. La respuesta correcta, es, es el color azul, Malinalco. Siguiente pregunta. La leyenda dice, que el corazón del dios Huitzil, surgió una isla, y luego un nopal. Esto es verdadero, o esto es falso. La leyenda dice, que del corazón del dios Huitzil, surgió una isla, y luego un nopal. La respuesta es falso. Fue del corazón de Copil, el hijo de Malinal. Siguiente pregunta. ¿Nombre del lago, donde los aztecas, encontraron, por fin su ciudad? Este lago, se llama el lago de Tenango, de Tolaltongo, el lago de Texcoco, o el lago de Temuaya. ¿Cuál es el nombre de este lago, donde por fin los aztecas, encontraron su ciudad? La respuesta correcta, es, el color, mostaza, respuesta correcta, Texcoco. Pues hemos llegado a la última pregunta del primer nivel. Recuerden, son tres niveles. El primer nivel con diez preguntas, segundo y tercero con solo cinco preguntas. Y esta pregunta te da puntos dobles, así que pongan mucha atención, porque se pueden llevar puntos dobles. ¿Cuánto tiempo duró la búsqueda de la ciudad de Tenochtitlán? ¿Duró 100 años? ¿Duró 200 años? ¿Duró 160 años? ¿Duró 260 años o 260 años? La respuesta correcta, por supuesto, es el color, es el color verde y vemos como diez de los participantes han acertado, se han llevado puntos dobles. Pues a ver, vamos a ver cómo queda hasta el momento el score. Tenemos que, en primer lugar, está Maite, seguida de Santiago, Pamela, Charly y Bella Gabriel. Atrás seguimos muchos, muchos más participantes. Pues muy bien, hasta el momento esto es el primer nivel. Vamos a pasar al segundo nivel y al tercero, pero pues ya saben, necesitamos información, necesitamos las cápsulas informativas. Así que Carola nos va a presentar la segunda cápsula informativa. Pongan mucha atención, porque esto es la última cápsula informativa. De aquí vamos a contestar preguntas del segundo, pero también del tercer nivel. Así que adelante, Carola, por favor. Hola, hola. Bueno, pues continuamos entonces con lo que nos cuenta la leyenda. algunas ya están adelantadas aquí en lo que se acaba de preguntar y vámonos a retomar un poquito de la leyenda y a seguir más adelante para ver cómo fue que se desarrolló esta ciudad de México, Tenochtitlán, en sus inicios. Nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? En aquella salida de Axtlán, Huitzilopochtli, el dios colibrí, el sol y de la guerra, pero pasaron muchas cosas en la leyenda antes de esto. Resulta que, ¿se acuerdan? Que durante este largo camino los guiaban el dios Huitzilopochtli, pero no nada más él. También venían acompañando su hermana, su hermana que se llamaba Malinal Xochipi. A lo mejor reconocen esta segunda parte de la palabra. Malinal Xochipi es la flor de Malinali. El dios traicionó a su hermana y la abandonó en lo que hoy es Malinalco, el Estado de México. No sé si alguien conoce. Entonces, Copil, el hijo de Malinali, buscó venganza contra su tío Huitzilopochtli, pero fracasó. Lo mataron, le quitaron el corazón y ese corazón lo arrojaron en medio del lago. Tiempo después, del corazón de Copil nació una isla y en medio de la isla un nopal sagrado. Finalmente, los aztecas encontraron el sitio indicado en algún lugar del lago de Texcoco y ahí fundaron su ciudad. La isla se encontraba en donde hoy está el centro de la Ciudad de México. No sé si han ido alguna vez al Zócalo, pues ahí, a un ladito, lo encontraron. Esta peregrinación, como ustedes ya lo vieron, duró 260 años. O sea, que caminaron muchísimo hasta poder encontrar el lugar deseado. Seguramente que en el trayecto nacieron y murieron varias generaciones. Recordemos que la ciudad estaba sobre un gran lago, rico en recursos naturales que los pueblos de la Ribera aprovechaban. Fíjense, fíjense algunas de las cosas que había para compartir, para vivir, para subsistir en una ciudad que es un lago. Resulta que los mexicas surtían su ciudad con una agricultura muy intensiva. Además del cultivo en tierra firme, inventaron el sistema de chinampas, que son cultivos flotantes. Fíjense que todavía hoy en Xochimilco se sigue usando este método tradicional. Claro que también se aprovechaban los animales y las plantas de la orilla. había peces, aves, ajolotes, ranas, acosiles, insectos, larvas, algas, conejos, venados, garzas. ¿Han comido algo de eso alguna vez? ¿Alguien le ha tocado comer venado, comer chapulines, comer escamoles, ranas, peces? Tal vez sí. Bueno, total, la capital de los mexicas se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso estado que dominó gran parte de Mesoamérica. Imagínense que llegó a ser la ciudad más grande que existía a la llegada de los españoles. Pero bueno, esto también tiene otra parte de la historia. resulta que esto se logró de una manera un poco complicada. Esto se logró también esclavizando y sometiendo a muchos de los estados vecinos. Es decir, sometiendo también a pueblos vecinos a los que les hacían pagar un tributo. Si saben lo que es un tributo, miren, aquí es donde está la fundación y los tributos son como los impuestos, son cosas valiosas que se tenían que pagar a cambio de protección, a cambio de que no te atacaran, de que no te hicieran la guerra, etc. Entonces, los mexicas exigían todas estas cosas. Esta es una lista, lo que estamos viendo en pantalla, es una lista de cosas que se pagaban como tributo. Ahí vemos pulseras de jade, vemos trajes, plumas de quetzal, etc. Entonces, claro que cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, muchas naciones indígenas, pues se aliaron con los españoles, no estaban nada felices con los tenoshkas que les pedían tanto y tanto y tanto esfuerzo. Por supuesto que en esa ciudad no existían coches, no existía el metro, no existían los autobuses. El uso de la canoa era fundamental para transportarse y mover mercancías. Mira, si vivieras en México, Tenochtitlán, te tocaría ir a la escuela en lancha. ¿Te imaginas? Bueno, vivir en el lago no era fácil. El riesgo de las corrientes fuertes y de las inundaciones era constante. Los mexicas tuvieron que crear y construir sistemas de riego, canales, presas de madera, de piedra, diques con puertas, toda clase de obras de ingeniería muy adelantadas para su tiempo. Es difícil vivir sobre el agua, pero debe ser también muy bonito. Vivían en Tenochtitlán cerca de medio millón de personas. Les digo que fue la ciudad más grande que existía en América cuando llegaron los españoles. La educación de los niños era bastante distinta a la de ahora. Se hacían tres tipos de escuelas. Fíjense, en el Calmecac estudiaban los hijos de los ricos y de los poderosos para ser sacerdotes, militares o comerciantes. Había otro tipo de escuela que se llamaba Telpoxcali y ahí acudían los hijos de los más iguales, o sea, de los trabajadores y de la gente del pueblo. Ahí se enseñaban oficios. Y por último, había un tercer tipo de escuela que era el Cuycacalco, una escuela dedicada al canto y al desarrollo musical que era súper importante para los mexicanos. La educación era dura y estricta. Había muchos castigos físicos y humillaciones para guardar la disciplina. A los niños rebeldes se les pegaba duro cada vez que mostraban desobediencia. Ante las actitudes negativas de los jovencitos, los padres los picaban dolorosamente con espinas de maguey. También los casi ahogaban con el humo de chiles quemados. Y fíjense, las chicas, las muchachas que mostraban actitudes consideradas negativas como el coqueteo y el gusto por el chisme eran obligadas a barrer de noche afuera de la casa, lo que era considerado algo peor que recibir una paliza. Toda una humillación pública. Pues bueno, esto era un poquito de cómo fue la vida en México Tenochtitlan en esta segunda parte de la información. Muchísimas gracias. Gracias, Carola, muy padre. Pues vámonos a la misión, vamos a continuar con el segundo nivel. Vámonos directo a las preguntas y dice así. La capital de los mexicas fue una de las mayores ciudades de un poderoso estado que dominó gran parte de Mesoamérica. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden, si es verdadero es color azul. Si ustedes consideran que esto es falso es color rojo. Ahí está el tiempo terminándose entre menos tiempo más puntos van a generar y la respuesta correcta por supuesto es color azul. Esto es verdadero. La mayoría la tuvo correcta. Siguiente pregunta. Sistema de cultivo flotante que inventaron los mexicas, las chinampas, las chalupas, los diques o los metates. Sistema de cultivo flotante. La respuesta correcta es por supuesto el color es el color rojo. La respuesta correcta son chinampas. Siguiente pregunta. ¿Es uno de los animales que se encontraban cerca del lago de Tenochtitlán? Los cocodrilos, los borregos, los acosiles o las cabras. Ahí Carola recuerdo que hablabas un poco de pues la alimentación que tenían y a mí se me hizo agua la boca. Mencionabas algunos platillos pues ancestrales mexicanos. La respuesta correcta es color mostaza acosiles. Siguiente pregunta. ¿Era el principal transporte de la ciudad de Tenochtitlán? El caballo, las carretas, la canoa o caminar. ¿Cuál era el principal transporte de la ciudad de Tenochtitlán? Y la respuesta correcta por supuesto color azul es la canoa. Veo como prácticamente todos los participantes tienen todas las preguntas correctas. Eso está muy bien porque se ve que le están entendiendo que les gusta el tema. Puntos dobles. Última pregunta del segundo nivel y dice así ¿Los mexicas no tuvieron que crear y construir sistemas de riego mediante canales presas y depósitos pluviales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o esto es falso? no tuvieron que crear ni construir sistemas de riego la respuesta fíjense qué interesante esto es falso por vivir en un lago tuvieron que hacer estas obras de ingeniería muy adelantadas a su época pues vámonos al último nivel así de rápido vámonos al último nivel y dice así ¿Cuántas personas vivían en Tenochtitlán? ¿Vivían cerca de 2 millones de personas cerca de 7 millones un millón de personas o cerca de medio millón? ¿Cuántas personas vivían en Tenochtitlán? y la respuesta correcta es cerca de un millón de personas color verde esas están muy buenas estas preguntas y dice ¿Tipo de escuela en el que estudiaban los hijos de ricos y poderosos? Calmecac Necalt Conelt o el Cuicalcao Recuerden esta escuela era solamente para los hijos de ricos y poderosos la respuesta correcta es color rojo Calmecac Siguiente pregunta ¿El Tepo Tlali era la escuela donde acudían los hijos de los hijos de los reyes los hijos de los constructores los hijos de los trabajadores y gente del pueblo o los sacerdotes Tepo Tlali ahí asistían la respuesta correcta color mostaza trabajadores y gente del pueblo estamos por terminar la misión y dice así Cuil Cacao escuela dedicada al canto y a desarrollar la música esto es verdadero o esto es falso Cuícacalco es la escuela que se dedicaba al canto y al desarrollo de la música la respuesta correcta por supuesto esto es verdadero y llegamos a la última pregunta con esto estamos terminando nuestra misión y dice barrer de noche fuera de la casa se consideraba un castigo peor que recibir una paliza esto es verdadero o esto es falso hay todos la van a tener bien porque aparte es algo bien bien interesante bien padre y pues fue con lo que se agarró de alguna manera Carola fue su última intervención donde nos platicaba que esto les pasaba algunas un castigo que les pasaba a algunas mujeres la respuesta correcta por supuesto esto es verdadero pues muy bien hemos terminado la misión hemos completado todas y cada una de las preguntas los tres niveles y Carola por favor platicanos de toda esta información que vimos todo lo que nos contaste que fue muy muy padre pero también muchísima información cuáles son los aprendizajes más importantes más esenciales que nos tenemos que llevar bueno Marco mira yo pienso que nos podemos ir con tres grandes aprendizajes primero conocimos el mito de la fundación todo lo del nopal la serpiente aunque tal vez lo conocían a lo mejor la parte del corazón de Copil no tanto esa no es tan popular entonces nos vamos con nuestro mito de fundación aprendido otro aprendizaje importante es tomar conciencia de qué importante fue la ciudad de Tenochtitlán fue la más importante casi del mundo en su tiempo y eso es un pasado nuestro que debemos atesorarlo tuvimos una de las ciudades más grandes y más importantes y el tercero que nos ayuda mucho es que a pesar de haber sido una ciudad tan grande y tan importante cayó en manos de los españoles porque había sido una sociedad que al mismo tiempo que crecía esclavizaba a sus vecinos lo cual no parece ser un camino muy seguro al éxito porque en cuanto los vecinos tienen oportunidad se voltean entonces para mí esos serían como los tres grandes aprendizajes el mito de fundación del águile y la serpiente lo importante que llegó a ser y lo frágil que fue por haber sido injusta con sus vecinos muchas gracias carola pues sí esencialmente aunque nos vamos con esa información yo creo que cumplimos la misión la verdad es que lo hicieron muy bien yo vi como los participantes los estudiantes hicieron muchos puntos vi sus caritas de nerviosismo su sonrisa cuando tenían bien la pregunta me gustó mucho yo la pasé muy bien la verdad es que aquí todos somos ganadores pero pues me gustaría conocer a ver cómo quedó esta tabla quiénes fueron los primeros lugares para ver quiénes ocupan este podio y tenemos en el tercer lugar a charly con 18 de 20 preguntas excelente charly 19 de 20 a santiago reyes y también con 18 de 20 menos que el segundo lugar pero por más tiempo está maite muy bien maite santiago charly muy bien gracias por su esfuerzo lo hicieron muy bien contestaron bien y contestaron rápido que eso está muy difícil pero pues les repito aquí todos somos ganadores la verdad reconozco su esfuerzo ganas pero todos y cada uno de los que estuvieron aquí pues merecen nuestro reconocimiento nuestro precio por intentarlo por el simple hecho de intentarlo vale la pena pues agradecérselos y reconocérselos y carola pues te agradezco muchísimo la verdad me encantó el programa cómo nos cuentas esta historia cómo nos haces recrear esos tiempos sin duda alguna si yo pudiera escoger una época de la historia donde me hubiera gustado vivir en México pues sería precisamente esa época me parece súper interesante y pues lo decía carola debemos de sentirnos orgullosos de nuestra historia de nuestras raíces porque fíjense una de las ciudades más importantes a nivel mesoamérica eso es bien 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 padre bien importante pues muchísimas gracias yo quiero abrir los micrófonos porque ahora yo ya hablé mucho hice muchas preguntas carola también pero queremos escuchar lo más importante de este programa que son ustedes los estudiantes así que de manera ordenada si gustan por favor platicarnos qué les pareció el programa si les gustó qué se llevan a ver adelante quién me levanta la mano yo adelante por favor te escuchamos para mí mi experiencia en Cajud y aquí con ustedes pues me gustó mucho lo del corazón yo no lo sabía y pues me gustó recopilar lo que antes vi y aprender lo nuevo que no había visto pues es súper interesante muchas gracias a ver platicame qué te llevas del programa algo alguna aprendizaje que dices yo no sabía esto hoy ya sé esto y es lo que me llevo yo no sabía los tres tipos como de escuela o los tres tipos de cosas que le enseñaron diferente antes a los mexicas y hay también lo del corazón de donde vino la isla donde estaba el águila el nopal y la serpiente eso yo no sabía que venía del corazón de ese dios yo no lo sabía perfecto muy bien oye qué padre qué padre muchas gracias a ver alguien más quién más le gustaría platicar yo yo a ver yo José Francisco a ver José Francisco te escuchamos por favor pues a mí me gustó también sí que me estresé porque aunque aparecí solo una vez en la racha de mayor puntuaje solo aparecí una vez y pues me emocioné cuando aparecí pero después me tardé en contestar estuvo divertido a mí me gustó yo con eso quédate con eso quédate eso es más que importante muchas gracias a ver alguien me dijo yo adelante te escuchamos este a mí mi opinión fue de que me divertí aunque no queden primero pero me divertí muy bien te agradezco mucho oye me gusta mucho este detallito de la verdad de que se pongan su uniforme me fascina me encanta ya muy pronto nos vamos a ver en la escuela eso es una muy buena noticia y me gusta mucho de verdad porque es como que como que se visten para el aprendizaje eso eso la verdad lo reconozco y qué padre qué bonito verlo a ver uno más yo Jennifer escuchamos Jennifer a mí me gustó mucho este aprendizaje porque venían muchas cosas que yo no sabía antes de esta de la historia de nuestro país y ya sí fue aprendiendo pero al inicio yo me sentí muy nerviosa desconfiaba de mis respuestas es normal es normal y al final mejor ya al final ya estabas más más tranquila y seguro lo hiciste bien qué bueno muchas gracias vamos a dar una última intervención porque la verdad es que el tiempo no nos alcanza yo pero a ver adelante te escuchamos te escuchamos pues a mí me gustó porque me enseñó a responder más rápido muy bien y algo con lo que te vayas ¿algún aprendizaje que nuevo algo con lo que tú te vayas del programa pues no sé es que no entendí muy bien porque llegué tarde porque no me dejaban ingresar ok no te preocupes a ver Saúl Saúl le mandó que pidió la palabra desde hace rato no se la he dado Saúl te escuchamos a mí me gustó el programa porque había ciertas cosas que yo no había estudiado porque me emocionó también la parte de las preguntas cuando las estaba respondiendo a veces me ponía muy nervioso lo que más me gustó de aquí fue pues aprender los diferentes tipos de cosas que aprendimos de Tenochtitlán yo no sabía por ejemplo que había medio millón de personas viviendo ahí muy bien gracias te agradezco mucho tú estuviste en el medallero ¿verdad? ¿Saúl? ¿dónde? ¿tú estuviste en el medallero? ¿tú estuviste en los primeros lugares? no ¿no? por ahí había un Saúl entonces otro usuario no te preocupes te agradezco mucho muy padre fíjense más y más quieren comentar eso a mí me agrada mucho la verdad es algo muy padre pero lamentablemente por el tiempo pues no podemos escucharlos pero vamos a hacer una cosa vamos a cerrar el programa y si quieren quedarse y platicar yo me voy a quedar con ustedes ¿sale? ¿les parece? para los que ya se tengan que ir y retirar pues estén en la libertad y quien quiera al final platicar conmigo con Carola con Jazz pues adelante nos quedamos ¿sale? pues vamos a finalizar el programa les agradezco muchísimo la verdad creo que valió la pena pero sobre todo algo muy importante creo que se cumplió la misión eso para mí es lo más lo más significativo y lo más importante esto lo hacemos con muchísimo cariño lo hacemos la verdad en un esfuerzo pues por estar con ustedes escucharlos verlos lo más importante que tenemos que son nuestros estudiantes y pues en esta ocasión quiero agradecer a Carola por su participación por apoyarnos con este programa la verdad es que cada que ella participa pues el nivel del programa es muy bueno y se ve pues en sus reacciones y en los comentarios de nuestros estudiantes muchísimas gracias antes de finalizar el programa yo les quiero pedir un gran favor así como estamos nos podemos tomar una foto todos juntos es una foto importante fíjense todas cada uno de los programas nos tomamos una foto porque para mí cada programa es especial y el de hoy pues me gustó mucho así que ¿qué dicen? nos tomamos una foto ¿sí? ok vamos a tomarnos esta foto pero vamos a tomar esta foto de una manera muy especial primero lo que necesitamos es vamos a abrir los micrófonos vamos a escucharlos porque a la vez vamos a decir el grito de la misión y para eso vamos a hacer esta señal aunque todos así con su mano todos con la mano todos con la mano ¿sí? o puede ser así también como ustedes quieran esto va en la frente ajá y ya me platicaron de que venimos de diferentes partes del Estado de México entonces yo quiero que esto se escuche fuerte en todo el Estado de México no importa que salgan los vecinos a ver qué es lo que están que se enteren que se cumplió la misión ¿sale? entonces a la cuenta de tres bien fuerte vamos a decir misión cumplida vamos una dos tres misión cumplida chau 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 Gracias por ver el video.